¿Sabías que las rutinas de Skincare se pueden aprender desde la comodidad de tu casa? Con el Masterclass Aprende y Emprende con limpieza facial profunda con aparatología, aprenderás en forma sencilla y ordenada el paso a paso para realizarla y poder llevar tu negocio de la estética a un alto nivel. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.